Se registran los primeros casos de moquillo en Cozumel, por lo que el médico veterinario Osvaldo Cruz Cruz recomienda a la población vacunar con tiempo a sus perritos, a fin de prevenir esta enfermedad que lamentablemente le ocasiona una muerte muy sufrida a las mascotas. Digestivo, respiratorio y al final nervioso. Entonces ya cuando llega al sistema nervioso, pues realmente es una enfermedad que es mortal para los caninos. Hay una temporada que empieza a tener como una alta incidencia de este tipo de enfermedades y pues parece ser que estamos empezando. Anteriormente en algunos años ha habido muchísimos casos de moquillo y esperemos que esta vez no sea, pero sí está empezando a presentar en la isla los casos de moquillo. Recomendó estar pendientes de sus mascotas con el objetivo de protegerlos antes de que adquieran esta terrible enfermedad. La prevención es lo mejor que nosotros se puede hacer con tu mascota y es lo que estamos promoviendo, que vacunen a sus perros antes de que se enfermen. La vacuna puede ser aplicada desde el mes y medio de vida del animal hasta que el perro sea mayor, también tiene que ser aplicado por lo menos una vez al año. Y ya después que contraiga esta enfermedad, doctor, ¿se puede salvar la vida del animal o ya es irremediable? Sí, se puede hacer el intento de salvarlo, pero como tú dijiste es una enfermedad que es con mucho sufrimiento para los animales y es muy costosa, ¿no? Entonces lo mejor es prevenirlo antes de que se enferme. El costo de las vacunas oscila entre los 350 y 800 pesos, ya que existe una variedad de las mismas. Instó a la población a que sean conscientes y protejan a sus mascotas de la mejor manera posible.